Al liberar a los Toons pirateados, vemos entre ellos a el pie grande de Goofy Movie con la ropa de Pedro Picapiedra, Patricio Estrella con la cara de un Fraggle, Abu con el cuerpo de Donkey Kong, Samurai Jack mezclado con Black Sad, Sasu con el tucán de Fruit Loops, El Pajaro Loco fusionado con Casper, Mortimer con Mighty Mouse, Joe McQuack, Phineas con Gogo Dodo, Pepe Grillo con la cara de Finn, Deeper con animación de Pitufo, Naruto, El Gato de Alicia mezclado con Raja o Shirkhan, La Vaca mezclada con el pollito, Ka con las extremidades de Randall, Heifer, Elliot, Obelix, Gumball, Ghost Ghost, Flounder, Estornudo mezclado con Tontín, Burbuja con Star o con Sailor Moon, Marceline con cara de meme, Un Snore con traje de Loki Locke, Bambi con Pegasus, Tiana Rana con Tinkerbell, Toby con cuerpo de Tortuga Ninja y con ropa de Lara Croft, Un oso cariñoso con cola de rata, Johnny Tess en estilo anime, Y Bunkers con cuerpo de Morsa.